¿Tienes buena voz? Pues lo siento mucho. Esta es una expresión que uso a menudo, que creo que me la inventé yo, y que digo mucho cuando doy una charla o cuando doy un curso. ¿Y por qué la digo? Por un simple motivo, porque muchas personas que tienen buena voz, o que creen que tienen buena voz, se piensan que por tener algo, ya lo tienen todo, y no pueden estar más equivocados. Este es uno de esos vídeos que hago porque me apetece, porque este es mi canal, y porque sé que muchos de vosotros me habéis dicho que os gustan estos vídeos en los cuales yo, pues a lo mejor me explayo un poco hablando sobre ciertas cosas, y que os gusta, que os gusta escuchar ciertas experiencias o ciertas cosas que pienso, y que no forman parte de una formación sobre voz exclusivamente. Así que dejadme que, hablando sobre este tema de si tienes buena voz, pues lo siento mucho, dejadme que os hable sobre la ostentación. Hay personas que alardean de tener un Ferrari, de pasear con su Ferrari rojo por las calles o por las autopistas, y luego son incapaces de pasar la pensión alimenticia de su hijo. Lo mismo que personas que pasean un reloj carísimo y de una gran marca, pero luego no llegan al final de mes. Todas estas personas a mí no me generan respeto, me generan lástima. Yo soy, yo soy, yo tengo, yo tengo una gran casa, yo tengo una gran voz. Yo soy, yo soy, yo soy, yo, 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 soy, soy. Esto es una clara demostración de lo que es el ego, en su estado más banal. Si yo no me canso de repetir, yo soy, yo tengo, no hago más que hacer alusión a mi ego, a aquello que para mí es una carencia enorme en nuestra personalidad. Toda esta gentecita, estos seres vivos, no digo seres vivos como algo despectivo, sino porque son seres vivos, pero es que no tengo calificativos ya para determinadas personas. Estas personitas tienen una gran carencia de humanidad. Es que he dirigido el doblaje de más de 4.000 películas o he doblado más de 4.000 películas. ¿Y qué? ¿Eso significa que eres mejor que yo? Tampoco tienes que tienes que sacar tu ego diciéndome tus éxitos, tus logros para decir que eres mejor que yo cuando no lo eres. Mirad, querer demostrar que uno es mejor que otro es un síntoma de falta de autoestima. Es una manera de decir que alguien, es decir, en este caso, el quien lo dice, que alguien es importante aludiendo a cosas que alguien ha conseguido o alguien tiene. Haber doblado 4.000 películas o tener un superreloj o conducir un Ferrari. ¿Qué me estás contando? A lo mejor tú eres muy bueno en una cosa y me superas a mí. Claro, por supuesto. No necesito ni que me lo digas ni yo decirte cuando yo soy mejor que tú en algo. Pero es que a lo mejor yo, no sé, he estudiado otras 20 cosas más que tú porque me gusta aprender de muchas cosas diferentes. Y a lo mejor no me he especializado exactamente en lo que a ti se te da mejor. Es que yo tengo 5 carreras. O el tipo este que vende los cursos de idiomas que dice que habla más de 8 idiomas y para darse autoridad dice que ha trabajado para Obama. Todas estas personas, estas personitas a mí no me generan ningún tipo de respeto ni autoridad. Lo que me generan es un sentimiento de inferioridad, una una mancha tan grande en tu personalidad. Mirad, hace poquito un profesional del sector del doblaje en España me dejó un comentario extenso diciendo, entre otras cosas, que yo no podía considerarme un profesional. Vale, yo, personalmente, en el sector de la voz llevo unos 30 años trabajando. desde los 14 años que tuve mi primer contrato como actor yo llevo trabajando llevo 30 años trabajando mi voz como actor también como director en obras de teatro en doblaje en doblaje llevo bastante menos tiempo llevo desde 2005 unos 16 años pero llevo trabajando con mi voz 30 años la profesionalidad me la ha dado toda esa experiencia y todo ese trabajo y a lo mejor tú no me consideras un profesional pero yo soy un profesional directamente porque así lo dice la RAE soy una persona que ejerce una profesión y esta profesión es la voz vivo de hablar ya sea porque me paga YouTube ya sea porque me pagan mis alumnos por las clases por los cursos ya sea porque voy a una convocatoria de doblaje en Madrid y me pagan por ello sea por lo que sea yo soy un profesional pero no alardeo de ser un profesional simplemente digo que llevo 30 años dedicándome a esto y a lo mejor tú llevas más tiempo que yo porque a lo mejor tienes 10 años más que yo y a lo mejor llevas pues 40 años ¿no? pero yo llevo 30 o sea 30 años con 44 años que tengo en este momento 30 años son muchos años dedicándome a una cosa hay personas que hasta los 18 los 20 los 30 años todavía no saben qué quieren hacer y no saben hacia dónde quieren encauzar yo lo tenía muy claro a los 14 me quería dedicar a esto a la interpretación y la voz pues lógicamente como una consecuencia pero después de toda esta chapa que os he metido ¿por qué digo que si tienes buena voz lo siento mucho? muy sencillo a mí de muchas cosas que me gustan y me atraen hay dos por encima de las demás una al margen de mi profesión con la voz que también estudio mucho e intento practicar mucho y descubrir muchas cosas nuevas estos dos temas que a mí me apasionan uno es la geología y el otro la segunda guerra mundial leo libros constantemente sobre estos dos temas veo documentales investigo me gusta averiguar cosas y eso a mí no me hace ninguna autoridad en el tema no soy historiador no soy geólogo no soy vulcanólogo pero no hace falta tener una carrera por ejemplo en geología para que tú puedas coger un libro y leerte un libro por gusto y tener esos conocimientos otra cosa es si tú te quieres dedicar a algo como por ejemplo la medicina la geología la arquitectura los cuales pues claro tienes que tener unos estudios tienes que haber aprobado unos exámenes tienes que licenciarte entonces sí que te van a contratar para ello demuestras una autoridad porque has superado una serie de pruebas y de estudios pero saber sobre algo querer tener más conocimientos en tu cabecita sobre un tema no es algo exclusivo de una carrera y por qué leo tantos libros sobre estos temas pues porque me gusta aprender soy curioso me gusta conocer cosas nuevas me gusta crecer como persona en general no os voy a decir que soy un tío humilde o modesto porque esto es algo que lo tienen que decir las personas que me conocen o lo tenéis que decir vosotros pero yo cuando me vi en la posibilidad de poder trabajar con mi voz comencé a mover el culo comencé a moverme para mejorar mi dicción mejorar mi respiración averiguar ciertas cosas que pudieran ayudarme y eso a mí no me hace ser humilde o modesto me hace simplemente pues ser una persona que quiere crecer ya os digo no me creo nada especial por ello pero es que como yo hay muchísima gente y gente mucho mucho más aplicada que yo que estudia mucho más que aprende mucho más pero es que fijaros en el momento en el que estamos de la humanidad si alguien no quiere saber sobre algo es porque no le da la gana si alguien no adquiere nuevos conocimientos es porque no le apetece no le sale del ojete porque internet está ahí hay un montón de información quien no quiere mejorar su voz es porque no le apetece porque en youtube somos unos cuantos que enseñamos estas cosas de forma íntegra no hablo de esta gente que hace crecimiento personal y un día te dan un tip sobre voz y un tip sobre cómo vestirte no esos son otro tipo de youtubers otro tipo de creadores de contenido pero yo os digo somos dos tres personas en youtube que enseñamos muchas cosas sobre la voz si tú no quieres aprender nada sobre la voz pues es porque no te apetece es porque no te da la gana porque no te quieres esforzar ahora os digo una cosa a mí me han contactado unas cuantas personas por instagram o por email y me han dicho uno con 15 años otro con 22 otro con 60 años me han dicho estoy aplicando las cosas que tú explicas con paciencia trabajando día a día haciendo lectura en voz alta grabándome bajando el tono haciendo esto lo otro y me dicen y he notado un cambio brutal alguna de estas personas me ha mandado audios y yo he alucinado os juro que he alucinado de ver una educación que no es que yo les haya enseñado yo he puesto el conocimiento ahí o un conocimiento concreto y la gente es la que quiere aplicarlo y quiere mejorar con él y yo me he quedado alucinado os lo juro o sea audios que me han mandado que he dicho mira yo no sé la voz que tenías antes ni cómo hablabas antes pero lo que escucho es digno de ponerte en un escenario y contar cualquier cosa brutal así que por eso digo que la bulimia mental que tienen algunos de que tienen un conocimiento a su alcance delante de sus narices en una estantería de libros y no hacen nada por aprender nada pues igual que el que tiene cinco carreras y alardea de ellos solamente para darse autoridad el conocimiento enriquece el conocimiento te abre un montón de puertas aunque tú no sepas qué puertas son lo importante es querer aprender siempre luego las puertas aparecen y luego las abres pero hay veces que sin tener un conocimiento concreto pues no te van a aparecer esas puertas hay veces que incluso no ves las puertas porque no tienes ese conocimiento y es gratis al igual que es gratis suscribirse a este canal así que si no lo has hecho pues suscríbete ya y déjame un like y coméntame lo que quieras en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 Chau.